Hace mucho que no veía tus stream besos en la boca, dice, ay que rico Cuenta Chuy, hola Si están dando habilidades en los duelos informales, si Wtf, tienes lo del tag duel, dice Es una captura de pantalla, Claymore Es una captura de pantalla que tengo, porque como uso el Nox Bueno, ahorita me iba muy lagueado, por eso cambié al stream Ya que como solo tengo un monitor, tengo que Pues que usar el Nox para ver sus comentarios y todo lo demás Ya cuando tenga dos monitores, pues ya no importa, pero De mientras, y ahorita como me estaba yendo muy lagueado, pues tuve que cambiar Y lo de, lo que viste de tag duel, es de una screenshot, una captura Me subes a mi de 5 a 20, dice, ¿qué? ¿Qué clase de sida es ese? Si en el celular pueden ver los comentarios ¿Será que tenga lava golem? Bueno, vamos a regresar a los dos murmillos entonces Ya que en el caso de que sea lava golem ¡Ay! dice, Futus Vamos a destruir su Salen Wishes Su Salumness Ese deck tiene contraataque de S, efectivamente Bueno, depende como lo esté jugando el menu Vamos a matar a mi Dimakari, ya Ok, en el caso de que se venga el golem Ok, a ver, lo voy a poner por ahí Ahí está el deck Efectivamente, lava golem Uy, ya salió demasiado tarde Demasiado tarde Si tiene un curivo en la mano Va a sobrevivir Masivo morfo No curivo, ok Vamos por el marmillo De mormillo rules De mormillo rules De mormillo rules Ay, te chafas golem Con una rola de grupo marrano Dice, jodamos, oye, vuelta a vernos mal Que cada vez que rankeo Me toca el counter del deck que llevo Así es, brother De hecho, al principio Cuando empiezas a rankear Te ponen siempre el counter Yo cuando empecé a rankear Me ponían puro counter, counter, counter Y yo decía No mames, carnal Que clase de hack es este Poderoso kuribabilon El ataque kamikaze del kuribabilon ¿Y tú crees que no voy a atacar? ¿Tú crees que no voy a atacar? Muere Bueno Me ponen Me che medievales Ya ni vi si iba a subir Si iba a subir o todavía no Ponle algo más verguilla Aquí no hay copy Dice Stanuyoshi Es que Tenía Según iba a liberar El sound request Pero no sé Qué pedos Creo que eliminé El bot De stream elements Qué pedo ¿Qué está pasando aquí Doctor García? Pues la meta Es conseguir Para comprar Un micrófono Porque Bueno Este no sé Cómo lo escuchen ahorita Pero cuando hago grabaciones Graba mucha estática Y se escucha bien Un culero El video Se dice Ida Jaja Dios Mirgas Un mago culo No mames Carnal Que meta por los tres kuribos Controlador de enemigos Derecho de enalicimiento Fuerza exiliada Otro murmillo Un poderoso murmillo Madre es derecho de nacimiento Cortina del mago oscuro Que baje otro mouse El auto ascendente Tomrefun Monstruo Please Yo 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 Y Yo Yo Los Y La las Ub Derecho de nacimiento Puedo atacar Pero me va a atacar No sé si bajar el otro Vamos a bajar la fusión Mamis dice Ocupaba aquí un Yoku Con un Yoku ya la armo Porque esta madre Corazón de las cartas No mames Si tiene la magia esa Para destruir magias y trampas Puede que me viole carnal Vamos Es prácticamente lo mismo No mames A que mágico del mago oscurro Va a sobrevivir por lo menos Saludos Monito 14 18 4 96 No mames Que mierda hice Te digo Te digo Te digo María Ay Que pendeja Que dice Ya la cagué Ya la cagué Todo por Voltear a leer El mensaje Ay Dios mío Yoku Yoku ¿Qué será Lo otro que tiene allá? A ver Este es Un monstruo De tipo Guerrero Bestia Espero que no sea Algo para destruir Eso Que si no Ya valió Verga No Si es algo Escudrenador Esta demente El huerta Dice Misplay Efectivamente Misplay Un monstruo Que baje Y ya me violó No mames Me van a quedar 200 varos Ahora es cuando Necesito El corazón De los naipes Corazón De los naipes Guíame Toma tu pared Dice Por cierto A ver Porque no estoy En youtube Porque no Carnal Vamos Tengo chance Que no le salga Monstruo fuerte Nada más No No Ya mali Mergas Ese curivo Es un murmillo Desfrazado Dice La neta Carnal No Le salió Ya valió Ni pedos Ni pedos Carnal Con ese Misplay La cagué La neta La cagué Bien feo Yo pensé Que esa madre Tenía 1500 Y no Tenía 1600 Y se estampo no sé si ponemos será al hueque bueno vamos a checarlo una vez si es al hueque ya para que se muera con honor vamos al hueque qué buen brinqueo cuanto me va de enemigos me hizo gastar una carta menos por lo menos me va a alcanzar ver las cartas que tiene pared de disrupción pared de disrupción no mames otro monstruo abel gracias por seguirme no mames otro monstruo carnal no mames otro monstruo carnal pinche brinqueo pinche brinqueo carnal pinche brinqueo carnal ay malditos brinqueos malditos brinqueos primera vez que me sale una mano así tan exquisitamente horrible es mejor con equilibrio dice yarim el problema con equilibrio es que luego solamente me salen puros monstruos y de ahí tarda muchísimo en salirme otro monstruo entonces si me matan o me eliminan ese monstruo ya no puedo hacer nada es la primera vez que me sale una mano así tan brinqueada tan brinqueada eh tan brinqueada pero bueno así es esto no 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 Contralador de enemigos Será lo que tiene seteado Uy, paredes de irrupción bloqueé Pero tiene otro controlador No manches, no manches carnal Lo va a matar si deja que entre el ataque Es que es así que Miento Miento Así por mi bestiary Matos el controlador de enemigos Listo Kike, attack Gracias por Seguirme, brother Poderoso murmillo Va a dar cual deck A tu parecer es mejor Dinos Con todas las cartas que bloquean Campo o GB Eh Pero la neta depende de quien empiece Y las cartas que salgan Los dos son muy buenos Dinos me ha puesto en apuros Con las flechas Y el Kuribu me ha salvado He sobrevivido Y les he ganado solamente por Kuribu Ya que yo llevo Kuribu Pero hay algunos que no llevan Kuribu Y entonces si se la dejan ir toda También este Pues hay que saberle jugar Porque ya sabes que Si están jugando con Con Dinos Te van a pueden activar flechas Entonces antes de entrar a la battle phase Pues ya le puedes activar ahí trampas Para evitar que te maten Es preferible Gastar una carta A que te maten Gracias a todos Aperna 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si roba un monstruo para completar el ritual, ¡ya valí! Si no roba monito para completar su ritual, ¡genial! ¡Sorre vivo! Carlos 3108, gracias por suscribirte. ¡Ay, ya me salió el controlador! ¡Pendejo! ¡Lo hubiera puesto en ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, Threat 500, no mames, carnal. En face. ¿Va a robar o va a descartar mi curio? Va a robar. Al parecer ya le gané, eh. A menos que tenga curio. Vamos a hacer el primer intento con... A ver si tiene curio. Parece que sí tiene curio. Pero bueno, ya qué. No, no tenía curio. Ya voy a subir. Espero no cagarla y que no salgan manos brickeadas. No mames, ¿otra vez? Es el destino, carnal. Maki Ham, gracias por seguirme. Verga, la costumbre. Es aquí. Mmm. No activó habilidad. Así que, ¿qué puede ser? Red Day Zombie. O Fénix. No me lo sé. ¿Qué será? Red Day Zombie Primeras Cuervo Que será La verdad estoy muy entregado en lo que será Fornado salvaje Controlador No tengo ni puta idea que es Ah Simón es Fénix Fénix No mames 8 o 9 ¿Cuántos chingos tengo? Vamos Una trampa Una magia Dame algo No mames ¿Otro monstruo? ¿Otro monstruo? No mames Carnal Esta madre no lo voy a destruir Porque si es un Fénix Me va a ir peor Solo espero que no le salgan monstruos Y no Ya va licheta Pinché Madre carna Ah pues ya Bien servido La neta La neta que es un Gladiator Beast Sin cartas para protegerse Nada Tengo 2 4 5 6 7 Tengo 8 monstruos getidos ¿ olan teni line 6 1 5 5 7 6 15 15 que clase de DEC no mames es neta carnal es neta carnal es neta carnal es neta carnal y Armander Ahora si necesito un gladiador ¡Pilce! Un gladiador ¡Pilce! Más que sea murmillo No mames murmillo Era broma carnal Era broma Tú te lo tomas muy en serio ¡Kuribo! Bien Por lo menos evité comerme el daño Ya no saben ni con qué combinar A los pinches gladiadores Son los pies, ¿eh? Sonos son los pies Sonos son los pies Sonos son los pies ¡Gracias! ¡Hasta que impenetrable! ¡Vamos! ¡Murmillo! ¡Murmillo por murmillo! Ese murmillo haciendo la chamba del siglo, carnal Disculpen si no puedo leer sus comentarios ahorita porque tengo usando la versión de Steam y mi celular se acaba de descargar y ya lo puse a cargar así que discúlpenme ¿Tiene controlador de enemigos? Ya van lichetos Sí, tiene controlador de enemigos Efectivamente ¿Qué pendejo es el men, eh? Pero bueno Yo la neta lo hubiera sacrificado para controlar el monstruo del oponente Vamos a cambiar la defensa ¡Muere! 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 Vamos a negarla de una vez Voy a hacer un Shin Shin Levine por ahí Uy, eran super apuros de cabeza ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pared exclusiva Mierda, mierda Vamos, monstruos Vengan a mí, poderosos monstruos No me dejen solo con Murmillo Murmillo contra el mundo Podroso Murmillo contra el mundo No mames Pinches Curios, yo sé que me aman Pero no mames, carnales No, no voy a atacar Porque si no se va a poder activar su efecto De la mano Entonces no me conviene Así destruiría mi monstruo Y es el único que tengo Debo de cuidar muy bien a ese Murmillo Vamos, necesito otro Gladiador Otro Gladiador que supere los 1200 de ataque Espero que se me ataca Me encadene el super apuro de cabeza A mi pared de disrupción Si me lo encadena Está muy bien Para que así le pueda encadenar Se me ha cubrido Y ya se muera Efectivamente Se te la apuro de cabeza Muy bien Vamos Vamos, un monstruo Un monstruo Torbellino de taco Ve nomás Que mamada acaba de hacer Yocu bebé Tiene curivo en la mano No, no Neta Tiene curivo Será bueno Será bueno Será bueno Que será bueno Espera por la cabeza Ok Monstruo Un monstruo Y ya Bueno De todos modos Aquí ya lo tengo bien controlado Un curivo para protegerme Maldición Y Yocu Para quemar su super apuro Vientos Si me gusta Toma Con Maldición Ay miren el pinche efecto de ese oh que chido oi oi Vamos a matar tu campo de nave. Poderoso murmillo en modo de ataque, como los machos carnal. Bueno si no falla la conexión, lo más probable es que ya pase. Y ahorita, error de conexión. Un error genial. Última cari. Mormillo, si bien, regresa Mormillo. LESBIARIN. Ahora me baja un lava golem para que me lesbiane. Dima cari que se quede. Bueno, he llegado. He llegado con un GB. Bueno, ahora sí, ya gané 200 gemas. Se viene el pack OPENING BABYS. No, 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 no.